Buenos días a todos, bienvenidos a nuestros panelistas. Bueno, les comento que la AMCHAM, en preparación para este foro de ética y cumplimiento, realizó una encuesta y tenemos los resultados para compartirles. Esta encuesta también era preparación especialmente para este espacio de conversación sobre gobierno abierto. Los resultados nos muestran que el 37% de los encuestados alguna vez solicitó información pública del Estado, que el 53% nunca lo hizo, pero conoce su derecho a solicitarla, y que un 10% no la solicitó, pero tampoco conocía que podía hacerlo. Esta encuesta se realizó vía LinkedIn, entonces podemos suponer que en su mayoría se trata de profesionales, o que se están preparando para hacerlo, que estas personas profesionales o no están insertadas en el mercado laboral, o buscan estarlo, que están buscando herramientas de capacitación, se interesan en el networking y, en alguna medida, están familiarizadas con el uso de la tecnología. El 63%, es curioso, de estos encuestados no ejercen su derecho de acceso a la información pública, un derecho que fortalece la participación ciudadana. Una participación ciudadana que requiere de transparencia y que, además, es importante, y como lo vinimos viendo a lo largo, y me parece que es unánime en esta mañana, la transparencia es fundamental para el fortalecimiento y el crecimiento y el desarrollo sostenible. En este espacio lo que vamos a estar haciendo es conversando acerca de cómo en nuestro país se da esa interacción entre los actores gubernamentales y de la sociedad civil. Les doy la bienvenida a nuestros panelistas y propongo conversar primero con Delfina Pérez para que nos comente cuáles son los objetivos y las acciones que llevan adelante desde la Dirección de Gobierno Abierto, de la Secretaría de Innovación Pública, en términos de transparencia y participación ciudadana, y cómo planean trascender esto que ya están haciendo. Bienvenida, Delfina. Muchas gracias, Agustina. Buenos días a todos, a todas. Un gusto compartir este panel con Leandro y con Agustín también. Y la verdad que también es un gusto poder estar acá en el marco del 40 aniversario del retorno de la democracia. Creemos que estas conversaciones son muy necesarias que sucedan, sobre todo en un contexto de contienda electoral, que nos podamos encontrar diferentes actores, sector privado, el sector público, las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo porque el Gobierno Abierto opera directamente sobre este punto de encuentro. La participación ciudadana un poco apunta y tiene como objetivo que podamos generar estos espacios de encuentro para generar consensos sobre política pública. Para fortalecer la democracia que todos, creo, perseguimos y queremos que sea un valor de nuestro país, pero también para involucrar a las personas en el proceso de creación, de implementación, de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, todo promoviendo la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Argentina tiene más de 10 años de trayectoria en materia de Gobierno Abierto y si bien esta fue una conversación que empezó después de la reforma constitucional del 94 con la ley de consulta popular, la ley de ética pública, el decreto de acceso a la información pública que después devino en la ley de acceso a la información pública. Es una agenda que se materializa y se institucionaliza al momento en que la Argentina ingresa a la Alianza para el Gobierno Abierto, que muchos y muchas de ustedes deben conocer como Open Government Partnership, que es un organismo que tiene representación de gobiernos de todo el mundo y organizaciones de sociedad civil, de más de 300 organizaciones de sociedad civil de todo el mundo, o 3.000, que lo que busca es promover la implementación de políticas públicas con un enfoque de participación ciudadana, rendición de cuentas y acceso a la información pública en los estados. Argentina ya tiene 5 planes de acción nacionales que fue co-creando con sociedad civil, Agustín y Leandro son partícipes en sus organizaciones también de estos procesos. Y ese recorrido de estos planes de acción que se presentan ante la Alianza fue cambiando de una perspectiva de Gobierno Abierto como fin a Gobierno Abierto como medio. Gobierno Abierto como fin, entendido como la publicación de portales de datos de diferentes organismos, mecanismos específicos de participación ciudadana, para empezar a trabajar la perspectiva de Gobierno Abierto como un medio para llevar adelante, co-crear, implementar políticas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Lograr mayor involucramiento de la ciudadanía, no solo desde la participación ciudadana, sino también generando mayor información, más transparencia del Estado hacia la ciudadanía. Entonces, lo que antes era un portal de datos, hoy tenemos compromisos, por ejemplo, del Ministerio de Salud que está trabajando en un visualizador en conjunto con Fundación Huespe y otras organizaciones de la sociedad civil para prestadores de servicios de salud. Y la Argentina dentro de la Alianza y a nivel internacional, que esto era algo que también me parece importante resaltar, juega un rol muy importante en la conversación internacional sobre Gobierno Abierto. Fuimos parte del comité directivo durante cuatro años, fuimos vicepresidentes de la Alianza, fuimos copresidentes de la Alianza, formamos parte del subcomité de liderazgo temático y fuimos uno de los primeros países también en recibir una revisión de Gobierno Abierto de la OCDE. Ustedes saben que Argentina todavía formalmente no forma parte de la OCDE, pero fuimos uno de los primeros países que tuvo esta revisión y lo que esa revisión nos hizo dar cuenta en 2019 era que teníamos que trascender los planes de acción que OGP nos proponía para transformar al Gobierno Abierto en una política de Estado. Esto quiere decir que no solamente se vincule a los planes de acción que promueve la Alianza, sino que podamos trabajar el Gobierno Abierto, la transparencia, la rendición de cuentas y la acción a la información pública de manera transversal en todo el Estado y en sus diferentes niveles. Entonces, lo que hicimos fue, a nivel nacional, armar un plan estratégico que tiene cinco ejes donde trabaja la articulación del Gobierno Nacional con los diferentes actores. En el Plano Nacional tenemos más de 15 iniciativas que llevan adelante diferentes ministerios y organismos. El Ministerio de Obras Públicas tiene el Observatorio de la Obras Públicas, el mapa de inversiones que alguno de ustedes los debe conocer. El Ministerio de Ambiente está trabajando sobre el Acuerdo de Escazú. Pero también estamos trabajando y haciendo esfuerzos para poder articular con las provincias y los municipios, porque creemos que es necesario que esta lógica y este enfoque de trabajo también se vea reflejado en las gestiones a nivel provincial y municipal. Y en ese sentido, llevamos adelante un programa federal en el que acompañamos a más de 50 proyectos de provincias y municipios para que puedan trabajar los componentes, los tres principios de Gobierno Abierto, pero con un foco específico en la participación ciudadana. Y también creemos que hay que trascender a otros poderes y pasar a tener más conversaciones sobre Estado Abierto, involucrando al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Tenemos un panel que sigue que va a hablar sobre temas de justicia abierta. El JUSLAB de la Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo a nivel provincial. La provincia de Neuquén también, el Poder Judicial viene trabajando con Laboratorio de Innovación. Y en el marco de la legislatura, la Cámara de Diputados y de Senado, ambos ya tienen dos planes de acción, están por el segundo plan de acción donde tienen compromisos de Gobierno Abierto. Para finalizar, me gustaría decir que entendemos que el Gobierno Abierto y crear políticas de Gobierno Abierto y co-crear políticas de Gobierno Abierto es un camino más largo porque involucra a más personas, generar consenso lleva más tiempo, pero sabemos que es una tarea necesaria y estamos muy abocados a esto y queremos que ustedes también sean parte de esta conversación. Gracias, Delfi. Sí, sin duda el derecho de acceso a la información comprende no solamente el procesar esta información, sino que sea transparente, que haya ética en la comunicación y sobre todo accesibilidad por parte de toda la ciudadanía y no solo de algunos grupos poblacionales. Bueno, Agustín, propongo seguir contigo para que nos compartas cuál es tu mirada de por qué la participación ciudadana o qué debería motivarla y cuál pensás que son las herramientas o la herramienta fundamental para poder hacerla una realidad. Tengo una preguntita. Son cinco a esta altura. Hola, buen día. Gracias por la invitación y es un placer estar acá. Yo voy a arrancar por el nombre de mi organización que se llama Democracia en Red y mi organización nace, es fruto, hija de la revolución digital. Y nacimos por una pregunta. Dijimos, si la introducción de estos dispositivos que absolutamente todas las personas en este salón tienen ha cambiado nuestra forma de informarnos, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de vincularnos y nuestra forma de producir, qué pasa con la política. O, diciéndolo de otra manera, cuál es el sistema democrático que corresponde a la era digital. Nosotros pensamos que la democracia tiene un problema que no solo tiene que ver con la calidad de sus intérpretes. Es un problema estructural. Es un sistema que heredamos que corresponde a 200 años atrás. Y nuestro estilo de vida democrático tiene poco que ver con el sistema democrático. Nuestro sistema de preferencias, cuántos likes han dado en lo que va de este día. Sin embargo, el sistema político pretende que nosotros estemos, opinemos, estemos 730 días en silencio y volvamos a opinar. Nosotros lo que tenemos es una sincronía entre ley, moral y costumbre. Tenemos un estilo de vida democrático que no se corresponde con el sistema democrático. En este contexto es normal que aparezcan alternativas frente a la insatisfacción que quieran quemar todo. Cuando nosotros tenemos una casa que por antigüedad empieza a mostrar rajaduras, lo peor que podemos hacer es quemarla. Pero definitivamente no es bueno que finjamos demencia y hagamos como que nada pasó. Entonces tenemos que repensar. Yo pienso que no existe una forma de repensar instituciones más abiertas sin usar la tecnología. Tecnologías hay un montón y se han hecho un montón en América Latina para gobiernos latinoamericanos. Algunas las hicimos nosotros, son todos de código abierto. Algunas las han hecho otras personas y son buenísimas y están testeadas. Y sobre todo, y me voy a referir a esto en la segunda vuelta, dejar de pensar que la participación es un costo a pagar y empezar a entender que es una tecnología a incorporar. Justamente para tener mejores gobiernos que representen mejor y que tengan más que ver con nuestro estilo de vida. Gracias, Agustín. Quiero invitarte, Alejandro, a que nos compartas como una política de Estado, de gobierno abierto y el uso de la información por parte de los ciudadanos puede impactar positivamente en la vida cotidiana de las personas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas, a todos. Yo voy a contar una pequeña historia que tiene 12 años, 11 años. Nosotros, Fundación Huesped, es una organización que el año que viene va a cumplir 35 años, pero hace muchos años que, entre las cuestiones que hacemos, distribuimos gratuitamente preservativos. Preservativos que, en general, compra el gobierno de la ciudad, si son actividades en provincia o nación. Y hace muchos años, el Ministerio de Salud de la Nación publicaba un listado de los lugares donde se encontraban gratuitamente los preservativos. Volviendo a la encuesta del principio, nadie sabía que se podían encontrar preservativos gratuitos. Era parte de la tarea que nosotros hacíamos. Difundir la posibilidad de, digamos, que no tenga que competir la posibilidad de cuidarse de infección de transmisión sexual, de embarazos no intencionales, con otros gastos que se tienen. Lo que se conoce como el mercadeo social del preservativo. Bien, esa lista era una lista de como 200 páginas. Con lo cual, simplemente imaginemos el momento de tener que pensar cómo buscar por localidad. Y entonces, eso nos disparó la pregunta. Bueno, ¿no podemos generar un espacio en esta tecnología que todos tenemos al alcance de nuestras manos o frente a nuestra mesa y poder encontrar el lugar más cercano donde podemos ir a buscar preservativos? Y con esa idea fuimos a pichear en un hackathon. Un hackathon, para aquellos que no saben, es una reunión de hackers y hackers buenos, ¿no? De programadores y de contenidistas que desarrollan en un corto periodo de tiempo. En general, ya se hacen fines de semana, se hacían. Había un momento de moda. Ahora ya un poco pasó la moda de los hackatones. Y sacan un prototipo. Y nosotros fuimos a pichear esta idea y no se sumó ningún equipo. Y yo me iba todo cabizbajo. Un poco contento, no me voy a tener que quedar todo el fin de semana, pero un poco cabizbajo, porque ya estaba ahí. Y me encontré con quien en ese momento era el director de datos abiertos del gobierno de la ciudad, Rudy Borman. Y le conté. Y bueno, chau, chau, qué sé yo. Domingo, 7 de la tarde, me escribe Rudy y me dice, lo hicimos nosotros. Lo agarramos nosotros con el equipo. Y acá está, se llama Tomalo y usalo. Y esa fue la versión beta piloto de algo que hoy es donde.huesped.org.ar, que es una página responsive mobile, pero que se puede ver en computadora, por supuesto también en tablets, que lo que hace es geolocalizar lugares para facilitar el acceso a la salud. Hay distribución de preservativos, hay test de VIH, hay vacunatorios, hay sitios para acceder a métodos anticonceptivos. Y lo que tiene interesante esto, que fue un proceso muy largo, lo empecé, hice la historia larga, es que de qué manera nosotros entendemos, volviendo a lo que decía Agustín, qué es la democracia. Bueno, la democracia también es la articulación de la sociedad civil con los estados. Y no hizo falta en este proceso, y lo cuento a propósito, no para desmerecer la importancia de los pedidos de acceso a la información pública, sino porque este diálogo permanente, que no se da solamente cada dos años, como bien decía Agustín, es parte de qué manera entendemos esta vida en común, cuál es el rol de la sociedad civil y cuál es el rol también del Estado, que muchas veces, como enorme productor de datos, no tiene, o no tenía esto, ha ido evolucionando por suerte, el chip en la cabeza de decir, bueno, ¿y qué puedo hacer con estos datos? Porque no era que el Estado escondía el listado o escondía la posibilidad de que la gente accediera a los preservativos. El Estado compraba los preservativos, tenía una política de distribución en sociedades de fomento, clubes, organizaciones, kioscos, o sea, la política estaba bien pensada. Quería comunicarla, tenía un listado, y sin embargo, lo que no tenía era la demanda o poder dar respuesta a la idea de cómo facilitar ese acceso. Y en esa articulación, en ese diálogo, es que fuimos avanzando, como decía Delfina, como parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, nosotros planteamos el hecho de que se pueda disponibilizar más fácil la visualización de cuáles son los lugares de los centros de atención de salud sexual en todo el país. De vuelta, hay una política activa sobre el tema, está la información, lo que pasa es que, no sé cuántos son del mundo de la salud, uno dice CISA o REFES, y la gente mira para abajo y dice, es como uno de los grandes acuerdos nacionales, que es que eso hay que repensarlo. Y parte de ese repensamiento tiene que ver con justamente de qué manera desde la sociedad civil podemos generar esos diálogos para encontrar mejores respuestas, algunas respuestas que ya se están dando desde la política pública y que falta todavía ese pasaje para una ciudadanía más activa que pueda ejercer mejor el derecho a poder acceder a esa política que está financiada, planificada y desarrollada. Gracias Leandro, creo que si hay algo que queda claro de este panel y también de los que estuvieron antes, es el rol clave que juega la tecnología como facilitador de este diálogo entre lo público y lo privado. Y ahora nos quedan 30 segundos, así que cortitos, si se animan al desafío, de resumir desafíos. ¿Cuáles son los desafíos de acá para adelante? Agustín, ¿empezás vos? Empiezo yo, tenemos que abrir nuestras instituciones, tenemos que explorar articulaciones públicas y privadas que todavía no imaginamos, habilitar colaboraciones, habilitar cogestión, dejar de pensar que la tecnología es algo frío y lejano, es algo que tenemos que incorporar, como lo incorporamos a nuestra vida cotidiana, y dejar de pensar a la participación como un problema y pensarlo como la única garantía de que las instituciones puedan retener autoridad pública. Clarísimo. Yo creo que hay un desafío muy claro en lo que les decía recién, la agenda está consolidada, me parece que hay que ir un poquito más allá, tenemos que involucrar a más personas, tenemos que seguir profundizando en el involucramiento de otros poderes, tenemos que poder sumar a más personas a esta conversación. Hay organizaciones de la sociedad civil que tienen muchísima trayectoria, que vienen acompañando esta agenda desde el comienzo, que están un poco desencantadas con el trabajo y con las políticas públicas que se vienen llevando adelante, entonces dar más espacio para que desde la Mesa Nacional, como decía Leandro, o desde otros formatos, podamos seguir buscando cuál es el nuevo horizonte de gobierno abierto. y también relacionado con eso, empezar a tratar de articular mejor las políticas que se hacen a nivel nacional que están relacionadas con gobierno abierto, porque tenemos muchos champions de gobierno abierto en diferentes ministerios que por ahí no se conocen o que no interactúan demasiado y que me parece que con un fortalecimiento de la sociedad civil, de involucrar a nuevas personas y de fortalecer a los que ya están y sumar a nuevos actores también, creo que eso nos va a llevar a un buen puerto. Yo muy cortito para sumar nada más, el gobierno abierto implica un gobierno que se abre y una sociedad civil que demanda, y para eso es necesario el diálogo, y el diálogo es siempre de a dos, como mínimo de a dos, como las relaciones sexuales, se necesitan por lo menos dos, y en eso es importante que ese diálogo pueda permitir diferentes miradas, pueda permitir el disenso, pueda permitir la discusión, pero reconociendo el lugar del otro, de la otra, en ese diálogo. Y eso es mucho más un fundamento de la democracia que el hecho de votar cada dos años. Por eso es muy importante, como decía Agustín al principio, de qué manera entendemos la relación, de qué manera nos relacionamos, en este caso desde la sociedad civil con los gobiernos, en el caso de Delfina desde el gobierno con la sociedad civil, porque en ese diálogo deliberativo y democrático vamos a poder construir una sociedad, espero, mucho mejor. Bueno, muchas gracias a los tres por sus aportes, y damos por finalizado el panel sobre el gobierno abierto. Gracias.